Bueno, resulta ser que los tintirismalines de Dotingüe eso han gastado más recursos en idioteces que en darle solución a los problemas del pueblo Ustedes, pintura y corneta, ustedes son lo peor que puede existirle a cualquier ser humano que pueda vivir en el planeta Tierra De verdad, yo no sé cómo es que los patriarcas muñumasca, los Vladimir Putin habiendo viviendo el comunismo, porque Vladimir Putin no quiere saber del comunismo y sabe que un sistema fallido, no sé cómo es que acepta y hace negocio con esa gente y soporta a esa gente siendo comunista porque él mismo lo dice No entiendo, bueno, pero bueno Tú sabes, negocio por detrás, tú vas a comprar más le debe un montón de billetes y le debe a cada virgen una vela y entonces mil velas a cada virgen entonces todo el mundo, para que el gobierno cubano le pague que le debe plata ese año, todo el mundo se la cola Ellos chantan, no sé, tú no te acuerdas conmigo, tú sabes que no pagas Y después tú sabes, yo estoy en Cuba Me vas a abogar Y tú sabes que yo te sé, porque tú sabes que yo tengo una fotito tuya sabrosa Y tú sabes cómo se ponen ahí, vaya, te voy a hablar, vaya, vulgarmente Vaya, como se habla vulgarmente normalmente, porque seguramente Estos personajes hablan de esta forma No, usted sabe bien que nosotros tenemos material en el cual usted está implicado Y como ende, nosotros podemos exponer estas pruebas que nosotros tenemos de usted Y al mismo tiempo usted puede quedar desacreditado Ante el mundo, nosotros nos encargaremos de que la gente, porque usted sabe que nosotros tenemos un poder mediático Seguramente piensan así macabóricamente Oye, esos personajes tú tienes que saberlo describir Eso no es de que tú miras, no Tú tienes que mirar a la forma actual y la forma en que ellos se mueven hasta en la televisión Y en la forma sádica en que te hablan Porque yo he visto cada entrevista que lo que han respondido esa gente Y con la cara como han respondido he visto que es Como que, estate tranquilo Que nosotros somos lo que somos y hacemos lo que nos da la gana No, el pueblo de Cuba, no ¿Quién te dijo a ti que el pueblo cubano no tiene derecho? No, el pueblo cubano sí tiene derecho Mire, el pueblo cubano tiene un derecho En el cual, fíjate, ¿en qué país del mundo usted cree que la educación es gratis? Nosotros tenemos, vaya, nosotros tenemos un sistema de salud y educación muy efectivo Nosotros tenemos al pueblo contento y satisfecho con nuestros logros revolucionarios Mediante todos los años nuestro pueblo nos apoya Y nosotros, por ende, estamos luchando para que nuestro pueblo tenga unas mejores condiciones En un sistema donde se respeten nuestros derechos a nuestra determinada determinación Puro boy shit De verdad Una mierda ¿De qué estás hablando, chicos? Porque, oye, tú te sientes a YouTube Lo que tú te sientes hoy de esa... Como yo me... Como yo me... Como yo me iba a preguntar esta mañana Que estaban pello preocupados Por el problema de los músicos Que los artistas ¿Qué es la juventud? ¿Y tú haces la juventud confundida? Esa gente piensa que la juventud está confundida porque los artistas se han expresado Y fíjate la mentalidad de esa gente y cómo manipulan la talla Ellos piensan que la juventud está equivocada Porque los artistas Han manipulado A los jóvenes ¿En qué sentido? Si esos jóvenes tienen una vida ellos independientes Cada uno tiene una realidad Que vive cada ciudadano cubano Oye, que no es cuestión de que los artistas hicieran una canción A que los artistas expresen la realidad que sufre el pueblo Pero cada ciudadano cubano tiene su realidad vivida Y que puede expresar mucho Eso no es de que los artistas le metieron a ellos O huirlo en la cabeza Ni le echaron un poco de tierra Ni que le armaron el cerebro Porque ustedes todos lo manipulan Sí, porque pusieron al otro Al otro Al que más Al que más baba Habla más baba que una salida Que una Con una Una babosa esa Pero va a tener preocupación Pero si ustedes nunca han dejado de desarrollar nada En el arte Porque hasta la Hasta la pintura Ustedes se censuran Hasta los pintores Los escritores Díganme ¿Dónde Giovanni Sánchez tuvo que mandar sus libros Para que se lo imprimieran? ¿Dónde? Fuera de Cuba Porque en Cuba Fue a ver la vida Todos los escritores han tenido Que han triunfado de Cuba Han sido fuera de Cuba Pocos los que dentro de Cuba Han hecho cualquier cosa Y olvídate Que los que han crecido dentro de Cuba Tú sabes qué cosa es Olvídate Una lavanda Lo que te parece el Ebro ¿Eh? Que ustedes han ofrecido Díganme Lo que ustedes tienen en el arte Todo aparatado Que hay una censura Que por favor la vida Y además Ustedes hicieron una reunión Donde se reunió El ministro El que era El ministro de cultura Vister Y toda esa gente Una vez Donde ustedes dijeron Que los géneros Tipos foráneos Como el rai Reggae Todas esas cosas Urbanos Todas esas cosas No era objeto de aprobación Ninguno de esos temas Que todo estaba censurado Todo lo que fuera arte De la calle Ustedes los que siempre Han metido a uno En la zancadilla Porque ustedes Siempre han querido Imponer un tipo de arte Al que a ustedes Le conviene El que no tiene Nada que ver Con el pueblo Ustedes piensan Que nosotros somos Animales Que ustedes pueden domar Ustedes piensan Que ustedes pueden domar A los hombres ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes están locos o qué? ¿A que ustedes juegan Mijos? ¿Al etablo de qué? ¿De humanos? A que nosotros Somos los que vivimos En el corral Nosotros somos El zoológico de ustedes